El stand-up comedy es un modo de comedia americano. Es un estilo de comedia donde el comediante crea su propio material y lo comparte con la audiencia como si fuera un monólogo, pero en realidad es un diálogo controlado. Si tuviera un peso por cada vez que me dijeron güey, el escritor te vas a morir de hambre, no me estaría moriendo de hambre. El que parezca que se nos acaba de ocurrir es parte del truco. O sea, es como el hacer que algo parezca fácil es lo que se hace casi con cualquier arte. No, no solo nos subimos a decir lo que pensamos. Digo, a decir lo que se nos ocurre en ese momento. Hay un pensamiento detrás, hay una recomposición de lo que pasa. Es decir, una de las estructuras para realizar un chiste de comedia stand-up es decir, lo que ocurrió es esto, lo reinterpretas y luego lo reactúas. Supongo que como todos los stand-uperos quiero imitar a George Carlin, que es como el non plus ultra. Me inspiró también ver stand-up más viejo como Bill Hicks. Como, bueno, Bill Hicks es absolutamente mi influencia más grande, yo creo. Yo creo que el mejor comediante de este país es Andrés Bustamante, el Wiri Wiri. Ponchivision es nuestro Monty Python y no, no, creo que no tuvo el suficiente impacto que podría tener, pero definitivamente comediante mexicano, el Wiri Wiri. Es como si llegue un amigo judío y me dijera, wey, tengo un sueño que estoy a punto de cumplir. Voy a inventar una máquina del tiempo para conocer Alemania en 1940. La escena en general, al ser el stand-up un estilo de comedia tan diverso, no podría decir que hay como una corriente o un estilo propio. Tenemos tanto comediantes de stand-up que hablan de temas que son difíciles de maneras muy graciosas. Hay comediantes que tratan de cuestionar todo, absolutamente todo. Y hay otros que sí hacen cosas tan novedosas y revolucionarias como señalar que los hombres y las mujeres somos diferentes. También hay parte de eso, hay parte de la vieja escuela dentro de este otro estilo de hacer comedia, pero en general la escena es amplia y hay una variedad muy grande de material. No importa qué tipo de persona seas, vas a encontrar un stand-up, pero que digas me gusta este material porque me identifico. La comedia es importante en este país porque usualmente en México nos solemos reír, decimos como si te ríes de tus problemas ya no se siente tanto. Y dices bueno, o sea, sí es cierto, pero eso no soluciona nada, de hecho es parte del problema. Por eso creo que la sátira puede ayudar un poco más porque es un poco más deconstructiva, es un poco más explosiva. En la Facultad de Filosofía y Letras nos enseñan a hacernos las preguntas más importantes de la vida, como quiénes somos, a dónde vamos y me regala para un taco. Consuman stand-up porque no es una manera de olvidarnos de nuestros problemas, es una manera de darnos cuenta de qué tan problematizada está la vida y todavía reírnos al respecto. Ya sé, no tengo pómulos, déjame enseñar. Y entonces salí a la calle y me sentí ligero.